Recibió altas sumas de dinero de parte del señor Samuel Santander López Sierra, conocido como el hombre Malboro, del señor Gabriel Ilzaca Acosta, hijo del reconocido Alfonso el Turco Ilzalca, del señor Oscar Camacho, en calidad de empresario poderoso de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, su señoría, de los cuales una parte de esos dineros fueron utilizados por el mismo señor Nicolás Fernando Petro Burgos y su compañera sentimental esposa, la señora Daisuris del Carmen Vázquez Castro. Para su beneficio personal e incrementar su patrimonio de manera injustificada y así entre los dos poder blanquear los bienes producto de ese incremento patrimonial. Su señoría, resalto siguiente, y otra parte de estos fueron invertidos en la campaña presidencial del año dos mil veintidós. Adicionalmente a ello, precisará sobre el posible aporte de altas sumas de dinero de grandes empresarios a la mencionada campaña presidencial, sin que una parte de estos al parecer se hubiesen reportado, lo que permitirá al ente persecutor y a las autoridades competentes abrir otras líneas investigativas.